Bella del canal, bienvenidos otra vez. Hoy estamos con un outfit así medio galáctico. Ya luego les diré de dónde es esto y lo vamos a modelar el domingo por el vlog, o sea, pasado mañana. Gracias por pasarse a este video de favoritos, chicas. Ya estamos hablando de los de abril. Increíblemente estamos por el mes número 5 ya del año. Y bueno, vamos a comenzar a desglosar estos productos. Cuáles han sido los mimados del mes. Vamos a iniciar con el renglón. Siempre me gusta la categoría cabello. En la categoría cabello me encanta mi cepillito. Todavía lo estoy usando. Levanten la mano quienes han comprado el cepillo y quienes han tenido una buena experiencia con él. Espero en los comentarios sus impresiones sobre esta maravilla de cepillo tan económico, tan yo diría terapéutico para el cuero cabelludo. Es como que te da un masaje. Lo puedes utilizar con el cabello mojado, con el cabello seco. Es fantástico para peinar y también para llevar dentro de tu cartera o bolso. ¿Por qué no? Ahora vamos a hablar de tratamientos. Ya saben ustedes las que me conocen que tengo el cabello sumamente crespo, reseco, opaco, quiero decir. Y nada, estos productos me han venido muy bien. En primer lugar, esta mascarilla que ven acá, van a ver la nueva porque la tengo también en venta en mi tienda, pero yo uso la mía en casa porque, de hecho, estos resultados que ustedes ven acá son con el tratamiento. En realidad, a la primera, desde que te estás lavando el pelo y te lo pones, sientes que el cabello hace así. Se pone como una baba. Sumamente suave, manejable y sobre todo lo que más queremos, las que tenemos el cabello opaco. Brillo, brillante, queda resplandeciente, queda como un espejo ese cabello. De verdad, chicas, no estoy exagerando. Les aseguro que van a tener una muy buena experiencia. Si lo prueban, si lo encuentran, déjenme saber si ya lo han probado. Vamos a continuar con el siguiente. Es este producto de Vuela Profesional. Y es el Vuela Plex. Ya saben que existe el Olaplex, que es de Revlon. El Fiber Plex, que me parece que es de Schwarzkopf. Pero este es de Vuela. Y es un producto que va a complementar lo que te hagan en el salón de belleza, por supuesto. Este es como para mantener el cabello en la casa. Lo puedo utilizar una vez a la semana. Yo no soy partidaria de utilizar el mismo tratamiento semana tras semana. Así que yo le daría quizás una pausa, una semana sí, una semana no. Este es el tubo donde viene el producto. Me lo traje. Este es muy bueno y Vuela se tardó tanto en sacar su versión de Olaplex porque estaba tratando de mejorar la fórmula. Hacer algo fuera de serie, señores. Y eso fue lo que lograron. Este producto tiene un pH muy balanceado con tu piel. Es un estabilizador del cabello. Y por supuesto, te lo va a fortalecer. Te va a restaurar sus aceites naturales. Y es importante que lo hagamos, este tratamiento. Sobre todo si estamos tiñéndonos el cabello a cada rato. Quiero decir, decolorándolo. Es muy importante que utilicemos un producto como este. Si te gusta el Olaplex, perfecto. Pero yo me quedo con el Vuela Plex. Hay un gloss que me gusta muchísimo. Vamos a ponerlo. Este es el de Essence, el Shine Shine Shine. Este gloss. Este gloss. Favorito el mes pasado. Favorito el antepasado. Y todos los meses habidos y por haber. Cuesta un par de euros. Y es un gloss. Miren. Miren esta boca. Miren para acá. Te hacen como un efecto rellenador estos glosses. Y a mí me encantan. Este en particular es el único que tengo. Hay varios tonos. Pero a mí me gusta mucho el transparente. Porque tú lo puedes poner con cualquier tinta labios debajo. Y no hay ningún problema. Vas a estar Shine Shine Shine. Como producto para iluminar. Este es un iluminador. Valga la redundancia. De Soeva. Y es el corona de sus cream highlighters. Bueno, son de los iluminadores en formato crema. Tú lo utilizas. Eso es lo bonito. Yo lo utilizo con una brocha siempre sintética. Y le pongo solamente un poquito de producto a la brocha. Es con la punta. Y aquí pueden ver. Me lo estoy aplicando. Y lo que hago es que después que me lo aplico. Lo difumino muy bien. Y aplico encima un producto en polvos. Que sea del mismo tono más o menos. O sea, otro iluminador. Para sellarlo. Esto es de aquí para Hollywood. Realmente. Estoy muy contenta con esta compra. Y lo seguiré utilizando. Porque es un iluminador fuera de serie. Miren que yo no tengo tan buenas relaciones con Soeva. Pero la verdad siempre debe imponerse. No importa que la marca te haya hecho un par de desplantes. No importa eso. Vamos a seguir con mis labiales. Hay dos labiales que me han matado en el mes de abril. Y en primer lugar voy a mostrarles este de Anastasia Beverly Hills. Que es el Dead Roses de sus labiales mate. Estos labiales, miren, me atrevo a decir que son mejores que los de MAC. Porque los de MAC resecan mucho. Estos no tanto. Estos tienen como una cera especial. Aunque se sienten aplicados. O sea, tú sientes que llevas un peso cuando los llevas. Pero el color es intenso. La permanencia es muy buena. Después que comes, que bebes. Mejores. Digo que son mejores que los de MAC. Y no me arrepiento. Ya saben. Estos están ya los vi en Sephora. Recientemente. En Sephora de Estrasburgo. Que estuve por ahí. El otro es de MAC. Este ya saben que lo pueden encontrar en un stand de la marca. Es de los Retro Mate líquidos. Y este es el tono So Me. Mucha gente, mucha gente me ha preguntado en los videos. Pero es que estoy llevándolo a cada rato. ¿Qué labiales? ¿Qué labiales? Porque es un tono, ya pueden ver. Es un tono entre rosa viejo con mora. Bueno, es un tono así como galáctico. Es un tono especial. Y la verdad es que cuando lo lleves te van a preguntar. Te van a preguntar. ¿Qué labiales? ¿Qué tú llevas? ¿Qué tú llevas hoy? Bueno. Como delineadores. Debo decirles que he usado mucho con este tono de MAC. Este de Essence. Que es un Soft Contouring. Y este se llama. Este es el 10 me parece. Se llama Miss You So Much. O Miss You Much. No me acuerdo. Pero lo van a encontrar así. Porque este es el tono. Y es único. La verdad. Y este otro que también es de Essence. Pero este es de los Lip Liner simplemente. Este es el Soft Berry. El número 5 o 6. Bastante chulo. Este tono. Yo no lo llevo hoy, chicas. Pero es muy bueno. Y nada. Yo estoy complacida. Muy complacida con estos delineadores. O perfiladores de labios de Essence. Porque son cremosos. No te irritan. No te marcan así. Hay algunos como que te arañan con la punta. A veces lápices que pruebas. Como digo. Cremosos. Pero no demasiado. Que lleguen a moverse en su lugar rápidamente. Vamos a continuar. Yo estuve utilizando también. Estos labiales que son del DM. Y se llaman Velvet Scents. ¿Qué sucede? El DM los acaba de sustituir por otros. Que tienen la misma fórmula. Este color era tan bello. ¿Por qué lo quitaron? Bueno. Este es el número 20. Y también lo llevé. En mi video de perfumes. Que alguien me preguntó. Karina, ¿qué labial tienes? Era este. Entonces ahora han sacado los Water Drop Lip Color. Que son un poquito más alargados. Tienen olor a coco. Con vainilla. Y son bastante buenos, chicas. Tenle una miradita porque tienen unos tonos muy interesantes. Y además parecidos a los de Velvet Scents que ya quitaron. Como les di anteriormente. Esto. Este es la diferencia. Miren la diferencia del tamaño. Estos eran los anteriores. Más pequeños. Más gorditos. Y ahora son alargados. Y más filos. Estuve probando estos labiales de NARS. Yo estoy como desfasada. Porque tanta gente que recomienda el Dragon Girl. Y esto que lo otro. Y yo. Demasiado caro. Hasta que me cayeron en las manos. Estos dos que vienen en una cajita. Es un dúo. Y este es el tono Krula. Que tanto menciona. Este es un rojo precioso. No lo llevo hoy. Pero sí llevo este. Que se llama Dolce Vita. La Dolce Vita. Como ven. Lo tengo con el gloss. Pero este es el tono que llevo hoy. Estos labiales. Se llaman Velvet Matte Lip Pencil. Y yo me quedé enamorada. A mí me gusta que sean de este tamaño. Porque así tengo una garantía. De que los voy a utilizar. De que los voy a acabar. Sin tener que desperdiciar. Sin tener que tirar producto. Que se me venció. Que se puso duro. Etcétera. Entonces. Estos son maravillosos. Son los mejores labiales matte. En este formato. Que conozco. Bueno. Los que acabo de mostrar. Del DM. Son muy buenos. Pero son menos ligeros. Estos no se sienten en el labio. Esto es una fórmula espectacular. Bueno chicas. Esto es NARS. Esto lo conocen hasta los chinos de Bonao. Yo voy a seguir con este video de favoritos. Porque se me está haciendo ya. Un poquito. ¿Verdad? Está prolongado. Bueno. Como crema de manos. Me encanta esta de Nivea chicas. Y miren que las manos se resecan bastante. Entonces. Yo utilizo esta. Que es la Intensive Care. Como pueden ver acá. Este es el frasco. Tiene 100 mililitros apenas. Y esto es una delicia para las manos. Si tienen un aceitito por ahí que les guste. Úsenlo con esta crema. Y es una mascarilla instantánea. Bueno. Yo no voy a decirlo tanto. Porque lo he comentado en otros videos. He descubierto este formato de la crema Nivea. También en tubo. Ustedes saben que la de la lata. Rápidamente. Ha sido comparada. Con la hidratante de la Mer. Por sus ingredientes. Estaban diciendo que eran muy parecidos los ingredientes. Y que no vale la pena gastarse una millonada por la crema de la Mer. Cuando tenemos la Nivea tradicional. Pero ojo. Dicen que es la versión alemana. Lamentablemente dicen que la versión alemana es la original. Y bueno. Esta yo la conseguí en tubo. Y la voy a estar utilizando también. Porque a mí. Honestamente. La de la lata. Me incomoda el hecho de que tenga que estar entrando el dedo. Metiendo el dedo ahí. No me gusta. Mi marido la usa. Yo la uso de vez en cuando. Para el contorno. Si es un truco. Muy buena crema hidratante para el contorno. Pero eso si lejitos. De la entrada del ojo. Porque es una crema de uso externo. Y esta. Me va a simplificar la vida. ¿Por qué? Porque es un tubo. Tú simplemente vas a presionar. Y va a salir el producto. No tienes que estar entrando el dedo. Porque me parece bastante antihigiénico. La verdad. Pero. Es la misma fórmula. Nivea Creme. Nivea Creme. Esta tiene 100 mililitros. La de la lata normalmente 150 en adelante. O sea que trae un poquito más. Pero esta crema es fabulosa. La base de maquillaje del mes. Díganme lo que quieran. Pero mi base. Por excelencia. Es una base de alta gama. Que he utilizado ya antes. Que he reseñado en el canal. Que se me terminó. Y volví a comprar. Es la Archiseido Syncro. Señores. En el tono neutral 4. Me va súper bien. Me la puse hoy. Y yo creo que sí. Que es mi tono todavía. A pesar de que estoy un poquito bronceada. Por el sol últimamente. Pero señores. Esta base es una maravilla. Lo único que no me gusta. Es el formato aquí. De su cubierta o tapa. Que casi siempre se nos rompe. Esta base. Es fantástica. No la voy a reseñar. Pero les voy a decir. Que es una base inteligente. Porque ella. Te nivela la piel. De una manera espectacular. Donde tú tienes las zonas más resecas. Ella te hidrata. Y donde tienes las zonas más grasas. Trata de no sacarte los brillos. Así a flor de piel. Es muy buena fórmula. Ojalá que no la cambien. Ojalá que no le modifiquen nada. Brumas fijadoras. Me quedo como siempre con esta de Mario Badescu. Es una de las cosas que me han caído en las manos. Y que yo agradezco cada día. Porque esto es una maravilla. Eso sí. Busquen que sea la de aloe vera. Con aloe vera. Sábila. Con rosas. Bueno. Vamos a continuar ahora con los primers del mes. En primer lugar. Este que viene siendo de low cost. Es el Balea Time Perfección Pore Minimizer. Vamos a decirlo en inglés. Porque esto en alemán. Optischer sofort salva. Bueno. Esto señores. Es una maravilla. Y yo tengo comprobado. De que aparte de minimizar los poros. También te cubre las líneas. Líneas de expresión. Que tengo en la frente. Me pongo este producto. Y es como. Fua, fua. Me alisó todo. Eso sí. Mucho cuidado con este producto. No se puede utilizar en cantidades enormes. Porque se te va a empastar con la base. Usa solamente un poquito. Del tamaño de un guisante. ¿Saben? Una cosita así pequeñita. Porque no puedes aplicar demasiado producto. Y este otro de alta gama. Me ha encantado. Esto sirve muchísimo. Para las que sufren de rojeces. Este es el de Yves Saint Laurent. Se llama Touche Eclat. Y es el naranja. Touche Eclat Blur. Blur Primer. Estaba de la cor. Y ya ven que en realidad, chicas. Es una maravilla. Porque si tú tienes rojeces. Y la piel de media oscura. Este es para pieles oscuras. Hay otro. Creo que hay uno azul. Y hay uno morado. Pero este es para pieles. Por eso lo tomé. Porque tengo la piel media oscura. Este producto cubre poros. Y también te disimula muchísimo las rojeces. Lo recomiendo al 100%. Es caro. Pero es una inversión que vale la pena. De concealers. Prácticamente. He seguido con los mismos del mes pasado. Pero podría destacar uno nuevo. Que es el de Becca. El Aqua Luminous Perfecting Concealer. Este producto lo utilizo en el tono medium. Lo llevo aplicado hoy. Es sensacional. Para mí por lo menos. ¿Por qué? Porque yo tengo la zona del contorno muy reseca. Este producto tiene una cobertura media. Y también es hidratante. Y a la vez. Ilumina. Y eso es lo que más me gusta. Tiene un efecto levantador instantáneo. Así es el aplicador. Es como una esponjita. Y es bastante amplia. En comparación con otros concealers que tengo a mano. La esponjita esta. Quiso imitar un poquito a la de Tarte. Al Shape Tape Concealer. Me gusta mucho esta fórmula. La seguiré utilizando. Voy a agotarlo. Y low cost. He seguido utilizando como siempre. Este de Maybelline. Que ustedes lo conocen. Y el de Makeup Revolution. Que sería el Define. Conceal and Define. Vamos a pasar de inmediato. Sin más rodeos. Al perfume del mes. Señores. Qué perfume. Es eau de toilette. Se me quiebra la voz. De la emoción. Este perfume. Yo lo conocí en el mes de abril. Pero. A pesar de que hice un video de perfume. No lo saqué. Porque estaba muy reciente. Y quería regarlo para un video nuevo. Que voy a hacer. Si Dios quiere. Próximamente. Voy a hacer un video de perfume para mujeres coquetas. Y este vendría siendo el primero en la lista. Miren. Yo no sé qué fusión de hierbas. De frutas. De especias. Hay aquí. Pero esto es. Una maravilla en frasco. Miren lo que hizo Prada ahora. Ustedes saben que antes Prada. Tenía el dosificador. El dosificador no. El atomizador o spray. Lo tenía siempre aquí arriba. No había que levantar la tapa. Sino presionar. Ahora lo que ha hecho es. Retirar. Y tener el atomizador dentro. Mejor ¿verdad? Vamos a ver un poco. Miren. Esto es. Celestial. ¿Sabes a qué me huele esto? De salida. A guayaba. Esto debe tener guayaba. Por alguna parte. Señores. Yo no voy a decir las notas. Como digo. Voy a reservar toda esta información. Para el próximo video. Perfumes. Que toda mujer coqueta. Debe tener en su haber. Pero en realidad chicas. Este perfume. Yo me lo quiero aplicar. Todos los días. Y lo he estado utilizando muchísimo. Miren que packaging. Miren que packaging. Aquí voy a cerrar. Porque voy a hacer un video de perfumes. Y ahí les voy a dar. Otros detalles. De esta joyita de Prada. Que se llama. Porque no voy a decir el nombre. Hablando tanto. Prada Candy. Gloss. Estamos terminando. Miren chicas. Hay una brocha. Que quiero recomendarles. Es muy económica además. Y es de la marca Face and Body. Les voy a dejar un enlace aquí debajo. A las que les interese. Porque para mi vale la pena. Se parece muchísimo a la grandota de It Cosmetics. Que cuesta como 50 dólares. En realidad esta cuesta creo que 7 euros. Más o menos. Y yo. Miren mi producto favorito. Ya lo pueden ver para hacerme el contorno. Este lo retomé. Lo tenía guardado. Este Anastasia. Es el Contour Kit Medium to Tan. Y miren como está. Está desbaratado. Pero eso quiere decir que la inversión valió la pena. Entonces. Yo lo que hago es que tomo mi brocha. Y. Tomo este color que no es tan oscuro. Porque este es más para contornearme aquí arriba. Miren aquí que lo tengo aplicado. Este es el más oscuro. Pero este de aquí arriba. Es más como para dar un bronceado global. General. A la cara. Cuello. Decolete. Y. Esta brocha es súper suave. No suelta un pelo. Sintética. Lo digo sin ningún tipo de miramiento. Ni de. Ay me da vergüenza. Esto está hecho en China. Como muchas otras brochas. De MAC. De Sigma. Y esa hace como un sonidito. Cuando tú la mueves. Esto es fantástico. Y está en Müller. Si están en Alemania. Les voy a dejar un enlace. Si no se encuentran en este país. Para que la puedan comprar. Si les interesa. La verdad para mí. Miren. Miren que brocho. Miren que brochón. Ojalá que esto no sea una mala palabra. Estoy maquillada hoy. Con la paleta. Chocolate Gold de Too Faced. Pero la favorita del mes pasado. Fue esta. La Sweet Peach. La Sweet Peach de Too Faced. También. Con una muy económica. Que tenemos en Sedona Lace. La verdad. Hoy. Tengo una combinación. De tonos. Con la Chocolate Gold de Too Faced. Pero con esta también. Que utilicé. Este verde. Que está aquí arriba. Que tiene un poquito de shimmer. Aquí pueden verlo. Muy muy bonito. El color. Aquí voy yo. A arruinarme el maquillaje ahora. Pero no importa. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Y yo puedo salir ahora. Como un payaso. Tiene también. Textura de. Escarcha. Glitter. Purpurina. Y es muy parecida. A una que andan por ahí. De una colaboración de Morphe. Pero estas sombras son cuadraditas. Y las otras son redondas. Ya saben a qué paleta me refiero. Yo no voy a decir. No voy a mencionar aquí. La máscara de Benefit. Porque mi hija se apoderó de ella. Entonces casi no la he podido utilizar. Pero es una muy buena máscara. La Pat Calbank. Lo que he tenido más a mano. Han sido dos máscaras de Colistar. Y Colistar es una marca italiana. A mí me gustan mucho estas máscaras. Que ofrecen ellos. Porque tienen una fórmula exquisita. Esta es la Mascara Design Waterproof. Les voy a enseñar su aplicador. En un momentito. Que hice unas tomas. Mientras me estaba aplicando la máscara hoy. Y esta que es la Shock. Shock Mascara. La verdad. Yo tenía hoy mis pestañas postizas. Preparadas para ponérmelas. Y hacer este video. Pero me puse estas máscaras. Y dije. No ya. Lo vamos a dejar así. Porque con este jacket galáctico. Yo voy a parecer como que. Que voy a hacer un anuncio para Fórmula 1. Miren. No he sacado productos de cuidado facial. Porque voy a hacer un video aparte. De cosmética coreana. Y otros productos a nivel local. Que estoy utilizando para el rostro. Pero si les puedo decir. Que un gran favorito. De un producto que se puede encontrar. De ese lado del charco. Y de aquel. Es ese serum. Para la noche de Pixie Beauty. Esto a mi me fascina. Se llama. Overnight Glow Serum. Es un serum que te lo aplicas por la noche. Contiene ácido glicólico. Les dejo aquí debajo los ingredientes quizás. Porque este serum es así. Verde por fuera. Pero transparente por dentro. Trae su gotero. Y tiene una consistencia. Así como gel. Refresca. Hidrata. Lo utilicé muchísimo cuando estuve de vacaciones. Pero la luz no me quiere dejar. Les decía que me iba a poner hoy pestañas postizas. Y la verdad es que tengo varias. Que me han gustado muchísimo. Y que he vuelto a comprar. Estas son de Kiss. Y Kiss se encuentra en. Bueno. En casi todas las esquinas. Estas. Que están acá. Son las Ritzy. Me encantan. Tengo dos por aquí a mano de las Ritzy. Son muy buenas. Porque las recorto un poquito. Me resultan muy alargadas. Pero no me resultan muy largas. Que me llegan hasta aquí. Hasta las cejas. Algunas pestañas. Porque tengo los ojos pequeños. Entonces lo que hago es utilizar este tipo de pestañas. Me fascinan. Y estas que son un poquito más cortas. Y más naturales. Son las Iconic. También me gustaron mucho las Boudoir. Que son Fake Mink. Pero tiré la caja. Tiré las pestañas. Me encantaron. Esas que son de Fake Mink. De la misma marca. Como digo chicas. Económicas. Yo no voy a gastar 30 euros en pestañas. Comprar unas pestañas de MAC. Unas pestañas de Huda Beauty. Que se olvide Huda Beauty. Porque yo no voy a gastar 30 euros en un par de pestañas. Buenos días de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Por haberme aguantado todos estos minutos. Este rato tan largo. Espero que lo hayan disfrutado. Por lo menos que le hayan sacado algo de provecho. Muchos referencias a este video. Nada mis amores. Nos vemos en el siguiente. Si Dios quiere. Cuídense mucho. No se olviden de que por aquí les dejo siempre mis redes sociales. Síganme los buenos. Y aquí debajo el botón rojo de suscribirse. Si les ha gustado lo que han encontrado en el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo. Hola hola a todos. Bienvenidos mis niños, niñas al campo. Mate en este formato que conozco. Lo que acabo de mostrar. Lo que acabo de... Lo que acabo de mostrar. Lo que acabo de mostrar. Miren para acá. Me cerré mi funda. Y se amarré aquí arriba.